Dice 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 Dos aplausos fuertes para mi Es mucho más Hoy celebrando tu cumpleaños Si nos acompaña a ver con la palmitas palmas, 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 palmas Siga, siga. Siga adelante, adelante ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Dice! ¡Vamos! No puedo evitarlo Y quiero evitarlo Hermoso cariño Que Dios ha dado nada no más para mi ¡Vamos! 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 Esto le hizo A ver, todo me siento porque tenemos un ritmo magnífico, mucho cariño, ella, 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 dice Los dos campanos, ¿sabes una cosa? ¿sabes una cosa? Tengo algo que decirte, no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar ¿sabes una cosa? Te quiero, te venero, te adoro y te deseo, cariño, bebé, bebé, campeón Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido Doy gracias al cielo y le cuento las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí Cuanto te conocí, los aplausos que se escuchen Por haberte conocido, por haberte conocido Doy gracias al cielo y le cuento las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí Cuanto te conocí, ¿sabes una cosa? ¿sabes una cosa? Muchos aplausos Felicidades a ti Felicidades a ti Felicidades también por ese lado que ven en camino Que Dios lo bendiga grande y que bueno, que siempre estén juntos Amén, bravo Vamos, queridos, escuchados, vamos para complacerla Algo alegre, algo romántico, si quieren algo romántico, la compresemos ¿Tienes cinco segundos? Uno, dos, tres, en mi mente estás, pues no, yo sé cómo van a esa banda De Vicente, Juan Gabriel, de José Alfredo, Javier Solís, Mariachi ¿Estos celos? ¿Estos celos? ¿Un millón de premioveras? Un millón de premioveras Un millón de premioveras, listo, vamos a complacerla, comienza el channel ¡Fue de la música más petitos! ¡Fue de la música más petitos! ¡Estamos en el cariño! ¡Fue de la música más petitos! Si te hablo de mi amor Y me pides por favor, olvida el tema Y cambia la letra de mis canciones Y tu nombre que te llama aquel poema Te molesta, aguanta por favor Te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo hay que adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Y los aplausos para esta compañera ¡Oh! ¡Compleañera! ¡Qué lindo amor! ¡Qué lindo amor! ¡Qué lindo amor! ¡Díselo! Y dice ¿Te molesta el perro que ladró? ¡Ahí! De alegría anunciando tu llegada Y me dices que ese perro está loco Que le habla a la persona equivocada Lo que te digo, por favor, aguanta un poco ¡Oh! ¡Ten paciencia! ¡No le des otra pedrada! ¡Oh no! ¡No volveré a ladrarte! ¡Si te molesta! ¡Si te molesta! ¡Si te molesta! ¡Si te molesta! Los aplausos fuertes Se acuerdan, ponen cariñosamente Se me permitió felicidades ¡Muchas gracias! ¡El aplauso con mucho gusto! ¡Gunato!